José Antonio Labordeta, esta noche vamos a recordarle. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del Roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Somos como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos, hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempo futuros y anhelados, de manos contra manos, guisando la igualdad. Somos como la humilladora que cubre contra el tiempo y la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallón. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del Roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos, vamos a hacer con el futuro, actual esperanza y poder encontrar. Tiempo futuros con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Somos una luz hole, actualmente, los trabajos para poder. ¡Nos ame! ¡Fuizing! Gracias.